Molaridad 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 Y Y Fracción molar Y Dice que la molaridad es Molaridad Molaridad Moles de soluto Yo le pongo N Partido volumen en litro de la disolución Molaridad Moles de soluto Partido kilogramos Masa en kilogramos De disolvente Solo del disolvente Aquí es de todo Aquí no Y la fracción molar Por ejemplo, de soluto es Número de moles de soluto Partido del número de moles de la disolución Que sería soluto más disolvente Y es así Número de moles de disolvente Partido del número de moles de soluto Más número de moles de disolvente Y va a decir alguien aquí Y aquí van 100 Y una mierda va a un 100 Y un 0,3 Un 30% Si no estás enterado Un segundo de esos Ya con 20 años No te vas a enterar Así que No te vas a enterar No te vas a enterar No te vas a enterar Oh Dios Pues eso es para los economistas Que no tienen ni idea de nada Que no entienden ellos Son lentitos Con la gente normal Así te enteras Te vienen luego las de tercero de ESO ¿te viene porcentaje en masa? ¿sabes lo que o no? ¿y te lo voy a poner? he estado de tercero de ese, pero bueno ¿no te sientes mal? no, no pues bueno, te lo deberías saber masa absoluto partido masa de la disolución absoluto más disolvente por cien, que no pongo al cien, que no lo pongo porque no me da la gana tengo tres gramos de sal y lo he hecho en cincuenta mililitros de agua ¿cuál es la porcentaje en masa? cincuenta mililitros de agua porque son cincuenta gramos ¿pero no? ¿qué? ah, eso que vale, vale que la pasé en 50 gramos porque sabe la densidad del líquido si no te da la densidad del líquido mira, calcula si en vez de en agua fuera en glucosa o etanol te da la densidad de etanol 1,3 gramos por centímetro cúbico que multiplica cincuenta por 1,3 la masa, o sea, la densidad por el volumen es la masa multiplica por la densidad que dice que para esto me he tirado dos horas con las de tercero de ese porcentaje en volumen sin embargo, el porcentaje en volumen la niña de tercero de esa lo entiendes mejor no te ríes volumen de soluto partido volumen de solución porque le explico venga, tú estás un cubata ah, vale o sea, te llevas toda la vida haciendo con la cara y no entiendes esto y ahora te explico un cubata y ya se te encienden los ojos que es poca vergüenza y ya la concentración en masa 3 gramos litro y se puede pasar de una a otra pero todo esto es de tercero o sea, me ponemos un problema de cerrar y ya se te encienden los ojos y ya se puede pasar de una a otra y se puede pasar de un momento